muy buena genga y bienvenidos a pokemon sacred gold choice lo y bienvenidos a esta parte que habéis visto que evolucionado a a ser de un cooper en bastión y le puse javi y ahora se nos viene en combate muy interesante que me da que toquera le pidas extra otra vez será la última vez a por los gimnasio y contra team rocket está de acuerdo si está muy de acuerdo así que vamos a darle un perro en segundos y si yo soy el del pozo obviamente a ver qué quiere electro poder bueno venga hasta luego que la afecta no lanza lluvia venga protección vale a protección pero la lanza lluvia huisa me aumentó way cuando te vas a cagar ataque de doble protec vale ataque doble de agon deis ataque doble buble quito vale explosión que hijo de perra pero se muere vale camero con julia no tengo solucionado a no sé que tenga trueno que aquí todos los pocos parece que tienen trueno protec y protección madre mía protección tienen a muerte el team rock que tiene protección piscin we no va a aguantar nada por la parte especial de que es físico que acciones que acciones que acciones tipo plantas siniestros voy con laica vale pero tiene acceso a estos movimientos estos son por cuatro un por cuatro obviamente no con ortencia ortencia que nos salvó una vez pero bachos venga hasta luego un placer es vamos con ismael pájaro asado que lo aprendes de movimiento huevo tiene una línea en serio que hijo de puta tío mira este hard run es el más difícil vale no mato la vayas ir reactiva pese perfecto falló el ataque lo más que tiene la puta vida extra os cojones del team rock y la madre que os parió porque si no ya estaría muerto vamos con slas a no sé que tenga protección no no tiene ta 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 Sur, estoy usando Tener ya cascada Ataque de doble, se suicida el mismo Va, venga, hasta luego Un placer, eh Puta vida, tete Tengo que ir a curarlos Puta protección, eh, puta protección O sea, estos niveles ¿Por qué os creéis que farmeo fuera de cámara? ¿Por vicio? No No utilizo ni el truco, además Sabéis que he grabado seguido Porque estuve en un campamento A ver, tú no me toques el pene Y tuve que farmear Así que cuando grababa seguido Farmeaba fuera de cámara un poquito a este Y evolucionaba asti o no Fíjate tú que cosas, eh Ay, si hubiera estrigar Qué bonita ciudad Hace tiempo que no jugaba Y ya tenía unas ganas terribles Vale, se nos avecina Tres combates más ¿Cómo es que tres? Eh, uno contra una pelirroja No sé dónde la encontré Pero La ejecutiva, el Team Rocket Creo que era Ya hemos Nos hemos enfrentado a pronto Ahora nos toca contra La pelirroja Que sí, que estaba en el Que ya me acuerdo, eh Estaba en En la base secreta del Team Rocket Y se nos avecina con el subdirector Uno con el pelo azul Y con Giovanni Puta vida Puta vida, Tete Giovanni, eh Giovanni, ojo Giovanni Violación confirme Que no sé si puedo ganar Que tengo muy bajos niveles Los Pokémon no son muy fuertes No se va a pasar Gracias Por aquí Por aquí Por aquí ¡Oh! Sí Así que Esto Esto confirma una muestra No sé que aquí hay una Super Poción Hijo de puto Una Ultra Ball En una super poción Cabrones Os odio a muerte Mira, la pelirroja Ahí está Ahí está Betrel Creo que era El Junkie Solo le falta El porrillo Y la gorra De Swap to Me A ver tú Sí, una batalla Ariana Grande Jeans Mira, un jeans Con este no tendrás problema ¿Cómo te puedes dominar un puro beso? Explícamelo No sé Hay una ley Que diga Te duermes con un beso Porque si no La mierda de ataque ese Que es Beso ¿Cómo es el beso? Que chupaba la energía Quita, quita, quita Que me estoy poniendo ya Puto nervio Con un mierda Pokémon Puta vida Tete Si como no me quites Algo más Hija mía Ahora Ahí Baile Que Es Hizo Kawaii Tiene ataque Para dormir En serio Me lo estás contando Hadrum De mierda ¿Qué puño de hermana En serio Con vuelo A no ser que falle Le vas a hacer bomba lodo A un tipo veneno Te has dado cuenta ¿No? Purrugli Este era mi antiguo Purrugli Vuelo Protección Confirme Claro Madre mía Madre mía Que puta Puta Broma O sea Dormidos Todos Creo que Cada vez Hadrum Dijo No vamos a hacerlo Más difícil Si lo está haciendo Nulo Para que mueran No sé Por qué Pueste Se sentó Tignación Tignación Con Sur Puede Fallar Puede Fallar El Sur Puede Fallar No sé Si lo habéis Entendido ¿No? Grado Hadrum No sé El Sur Por algún Extraño Motivo Bueno Y no se puede Fallar Arbok Espera Este va a tener No sé O Algún ataque Que me paralice Seguramente Un poco Mío Trueno No sé Puta vida Tete Pero es que Mira Mira Que Hijo de puta El creador Más cabrón Vale Me afecta 14 PS Siempre aguanto Con 14 PS El occidente Es el único Que no va a morir Honkro 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 Es el más difícil Tío GG Se paraliza Vale Pájaro Se cree un Talonflame Te crees un Talonflame Vamos con cuchillada Y mátalo Mátalo Perfecto Miloti Este aguanta bien Por la defensa Tío Me cago en la defensa Cuchillada Uh Tóxico Puta vida Como Miloti El defensivo En serio Me estás contando Que Miloti Puede Hacer Esas Putas Cosas Como se recupere Me cago en Tu Tu puta vida Descarga Restos Por favor Despiértate Ismael Vamos Ismael Bonito Ismael Bonito Hijo de Pú Golpe crítico Gracias Me cago en la vida Extra O sea Tengo más que Le di vidas Extra Si no Nuz Lo sacaba Aquí Hoy Es que Estos combates Juri puta El crado Hoy se buggeó Soy una especie De rara Voy a guardar Y Se voy a guardar Puto que Las dos Tío Y Quiere Que me enfrenta Giovanni Eh Pokémon Siempre se buggea La pantalla Yo no sé Cómo se desapaña La pantalla Para buggearse Ya está Relaja La raja Es que Me voy a cabrear Hoy seguro Hoy es el día De los cabreos Y Este Que hace Aquí En el ordenador Está abriendo Tres tubes Si Eh Pues eres muy feliz No A ver Quita Tengo que ir a curar Recurarme Tengo que hacer De todo Encima No sé Con qué Pokémon Me abre El peli azul Puta vida Tete Que voy a morir Es que voy a morir Estoy segurísimo Y no quiero perder Otro Nulo más Puta vida Tete Para el próximo Es que este Este hard room Muy difícil Si fuera Oroge Algor Normal Entonces Si No formaría Fuera de cámara Morirían Todos los Pokémon Pero es que así Con los gimnasios Con todo El nulo se acabaría En el primer capítulo O en el segundo Cuando me enfrentase A una medalla Por eso Por eso Puse videos Para que no sea tan difícil Y además Tengo mierda Pokémon En la caja PC Que es en plan ¿Qué hago? A ver Estoy diciendo Muchas veces Porque me acabo de levantar Y llevo mucho tiempo Sin grabar Y además Que ayer me metí El video Bueno Antes de ayer Perdón Me metí el video De la de El partner Si no sabéis Lo que es Mirad mi canal Hay un video Que dura Exactamente Un minuto Me marqué Un partner Perfecto A ver Que tengo miedo Es que tengo Hasta puto miedo Tío Voy a morir Es que lo voy a morir Y esto lo voy a repetir 500 mil veces Hasta que me salga Estamos con 11 minutos Aproximadamente O sea 10.54 Pues Va durar Hasta la siguiente 20 minutos Episodio Como siempre A ver Atlas Atlas Creo que se llama Es que abre Con un Pokémon De tipo normal Y ataque De tipo lucha No creo que conozca Ninguno O sea Este tampoco Tampoco Obran Tampoco Si le doy Ataques Aumento ¿Veis? No tengo Ningún Pokémon De tipo normal Venga Habla Si he vuelto Si es de la torre Radio A ver Arche Bueno aquí Aquí en España Es Petre Gracias que se baja La puta mierda Vale Te has bajado Por dos Es que eres Reciazado Te lo baja Por dos Julián No Vamos con Laika Que le meta Un vuelo Javelina Canfly Te lo has Bajado Todo Yara Y da igual Babies Yara Es tipo volador Ismael Hijo mío Ojo Como no me congeles Estás jodido Perfecto Nivel 54 Girobola No No me interesa Girobola Gracias Mechen Vamos con Un Paisado Combate cerrado Creo que era No Combat A bocajarro Por cierto En realidad es Close Combat En español No En español Esa bocajarro Drapion The fuck Veneno Veneno Siniestro Vale Que una vez dije Que era veneno Pero no No es veneno Contra este No tengo a nadie Porque contra el veneno El siniestro Si tuviera un ataque Tipo lucha Si Pero veneno Es psíquico Y no tengo ningún ataque Tipo psíquico Así que Julián Vale Intimido que eso Siempre está muy bien Vamos con Icefang Si se congela Si no usa Vaya sidra Me voy a cagar En tu puta madre Vamos con Un Vuelo Por que me fallan Los putos ataques No entiendo Hiperposión Me voy a cagar En la puta Hiperposión De la Puta Hostia Ya Laika Está un ps No No quiero que Fice el vuelo Gracias Tajo aéreo No Hundu Y de vuelta Que la hostia Que le Ah vale Que decía Joder Es que este Este Me lo matan Este me lo matan De un golpe El soleado Pero para que Es perdida El día soleado El gilipollas Scyzor Un tipo Bicho A cero Hostias Si está Bosteando Ostensi Puto amo Que Aboliento Es que voy a perder Tío Es que voy a perder Por favor Laika Por favor Nada Ya nada Puta vida Como Gano Un puto Combate Si no Farmeo Fuera De la puta Cámara De los cojones Joder Tío Necesito Tenía un Mínimo Un puto A todos Estos Mierdas Necesito Tenerlo Al nivel 55 Por lo menos Pero no No puedo Tenerlo Al nivel 55 A no ser Que haga un Puto Corte Farme Fuera De cámara Y los Tenga A nivel 55 O 60 Que creo Que lo voy A hacer Vale Voy a Farmear Fuera De cámara Y en un Ratito Creo Yo Que Nos Vemos Venga Vale Ahora Si que Si Todos Estos Hijos De perra Están Al nivel 55 Me ha Costado Leberia Lola De dios Porque Están Al nivel 50 49 Vale Me abre Me abre Con Con Sangus Y yo diría Que contra Sangus No tengo Nada Voy a poner A laica Para que Haga Ida Y Huerza Y Le haga Daño Residual Básicamente Y si No puedo Creo Que Farme Hasta Nivel 60 Si No puedo Otra Vez Porque Este Hat Room La verdad Es Que Es Difícil Espero Que No puedo Es Que No puedo Porque No De Farme Lo Suficiente Cuidado Ahora Vamos Laica Laica Boss Para Abajo Ahí No Suba No Suba Perra Perfecto Alfa Muy Bien A la Baja Y Ahora Tienes Que Subir Por Aquí Ahí Estaba Muy Bien Vale Sigue Subiendo Y Ahora Es Arriba 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 El Todo Si Este Fuera Oro Normal Ya Me Lo Hubiera Pasado Y Si Farmeo Fuera De Cámara Ah Esto Este Voy a Salvar Aquí Espero Que Me Perdonen Ya Que Les He Dado Vidas Extra Tienes Vidas Extra Wow Se Se Te Va Vale A Ves Tú Por Favor No Me Violes Tío A Ves Esto Funcionó Dios Si Me Ayuda A Derrotar Al Team Rocket Terrence Un 4 Minuto Cada No Tío Y De Vuelta Y Uh Oh 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 Está Está Aún Estar Aún Gigadrenado Oh 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 Machan Era demasiado bonito Para ser verdad Puta vida Tete Laika Vuela Mátalo un golpe Perfecto Y además golpe crítico Yaratusa Ida y vuelta Eso nunca falla Ida y vuelta nunca falla La única cosa contenta Que me tiene Este Este Javi Que esto La he cagado ¿No? Pobre antiguo Oh Me suela de velocidad Pero Yara Sigue siendo más rápido Que yo Puto Yara 2 Hortensi Al un Trago aliento Por cierto Mi Yara 2 Ha aprendido Un ataque Súper interesante Que es Enfado Ya sé que no recibe Estas Pero bueno Sangus Is coming Oh 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 Te estoy violando Violación Confirme Oh Golpe crítico Madre mía Estamos Estamos salidísimos Puto Puto puño bala Es la única cosa Infeliz Que me tiene Ala Vuela laica ¿Para qué le hace Puño bala? Ah Toma por culo Tulsaizo Drapion Es su último Pokémon Si es su último Pokémon Guay Wow Su último Pokémon Y es más cansino Eh Vuela He ganado Perfecto Perfecto Si Ahí viene Tío Giovanni Giovanni Señor Por favor No quiero Pelear No quiero Pelear Puta vida Tete Tengo los 6 Pokémon No me jodas Ida y vuelta Con alfa Vale Hay que pensar Giovanni no es moco de pavo Tiene Pokémon de tipo tierra Si Giovanni se especializaba en el anime Con Pokémon de tipo tierra Me cago en tu puta vida Y al especializarse en este tipo Yo tengo Pokémon de tipo De este tipo Ya sabéis Tipo planta Y tipo agua Además tiene Nidoquins y Nidoquins Y va a ser muy difícil Nidoquins por ejemplo Nidoquins no es moco de pavo Porque con Eh Julián Le bajo Esto Fíjate Ha aprendido Enfado Eh También los Pokémon de tipo No Me cago en tu puta Es que no le pego Las 8 Es suficiente Esa si le he pegado Hortensi No Hortensi Me cago en tu puta vida No Te Paralices Hijo de la Gran Sabes Yo le he hecho eso Por hacerle algo Está todo capturado Capturado Está todo Calculado Me encanta Es que no es tipo tierra Ojo Pero Un golpe crítico De Brando Tauros Cuchillada Vale eso es Eh Como era el ataque este No me acuerdo Pero Ah vale Filo Filo de la misma Iba a decir Filo Era algo con filo Doble filo Doble filo Eso Laika Putama Nido Queen Nido Queen Ya no es moco de pavo Ignosis Ignosis laika Gracias a tu Gracias al Sewe Vuelan Vuela Laika Vuela Que hijo de puta Se ha despertado De Ignosis Laika Vuela Pero Vuela Vuela alto y con valor Muy pronto Verás Sé El héroe Legendario También Y Me cagaré Proteción Cuantos turnos tienes Porque me estoy Estoy rayudo Nunca le hagas Ignosis Vuela Y Ganamos al Team Roque Giovanni ha muerto Giovanni Has caído Hemos ganado Hemos Justamente ganado Gracias Arceus Ganamos Tío Ganamos 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 High fight Ya está Me lo choco A mi mismo Tíos Hemos ganado Con hacks He leveleado Fuera de cámara Pero me la pela Me la pela Todo lo que Me digáis Si Ese yo Trapa No No he hecho Trapa No he hecho Trapa No he hecho Trapa Me hará Plumas Coiris Muy 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 bueno Para respetar A Jo Oh Y Lo iba a ir dejando por aquí Se me olvidaba Si Por favor Anciano molesto Fuera Joder hermano Mira Si me das un Pokémon Vale Se ha ido Y Hasta aquí el capítulo De hoy Ya sé que Dejadme Vuestro gran Hijo Soleil Me ayudáis Mucho Con el canal Que nos vemos Mañana Con un poco Sacre Gold Que continuaremos Nuestra aventura En la siguiente Ciudad Y eso ha sido Todo Y hasta otra Adiós Wiii Adiós Gracias por ver el video.